Farmacia Cuarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuarasa, con la atención y amabilidad de siempre. En las últimas horas se dieron a conocer las listas que van a participar de las selecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en nuestra ciudad. Aquí, en el ámbito local, no habría internas. Las listas que se presentaron, como decíamos, fueron cuatro, juntos por el cambio. Es el oficialismo, con el precandidato a intendente Sebastián Abela. Frente por todos, el candidato será Rubén Romano. En consenso federal, el candidato es Axel Cantlon. Y en el frente de izquierda, llega por primera vez a candidato Brenda Reymundo. Repasando lista por listas, ya el viernes Sebastián Abela había dado a conocer los primeros dos concejales, que va a ser Mariela Schwarz y Luis Gómez. Sabía que no había mucho que inventar, sino poner gente que uno pueda delegar, gente que pueda resolver y gente que obviamente tenga un compromiso político hacia los vecinos, que eso es lo que necesitamos. En consenso federal, el intendente será Axel Cantlon. En cuanto a los concejales 1 y 2, serán Carlos Gómez y Gilda Gentilini, respectivamente. Nadie está hablando en serio de cuáles son los problemas que hay que solucionar en la Argentina para adelante. Y eso es lo que hoy Consenso Federal está queriendo hacer, y eso es lo que nosotros también a nivel local queremos hacer acá en la ciudad de Campana. En el espacio Frente por Todos, el candidato es Rubén Romano, la concejal número 1 es Soledad Calle, el número 2 es Oscar Trujillo y el número 3 quedó para la ex intendenta Estela Mari Giroldi. Somos capaces de una unión en fin de un proyecto, en pos de un proyecto, la hemos concretado y de esa manera le estamos dando a la gente la señal de que podemos gestionar a la ciudad de una manera mucho más completa. En el espacio de izquierda, la candidata es Brenda Raimundo, acompañada por los concejales Pablo de Lucía y Mariana Fernández. Con la presentación de las cuatro listas aquí en nuestra ciudad, y ya quedó determinado en principio que no habría internas, empieza a rodar lo que va a ser este juego de cara a las elecciones de octubre, pero primero van a tener lugar las PASO que se llevarán a cabo el 11 de agosto. ¡Gracias! ¡Gracias!